¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god, that was so scary, dude. Sit down. No, 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 no. Come on. It's not too right, buddy. There you go. It's never really happened. Damn. 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 Ya sé, ya estoy cansado de haber wait . ¿Qué haremos de este lado? En el mejor lugar de aquí, dude. Creo que debemos ir a los cobertos. F.I.I.P.O.S. F.I.P.O.S. F.I.P.O.S. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡That was nice! ¿Estás bien? ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey idiot! ¡Oh! ¡There it was! ¡Oh! ¡What a hog! ¡First rib!